Gracias, con su permiso señor presidente, gobernadora Indira Vizcaíno, colegas de gabinete, amigos de los medios. El 26 de julio nos reunimos con la gobernadora y llevamos al siguiente acuerdo que vamos a realizar acá dos grandes eventos de talla internacional que impactarán a más de 100 millones y vendrán en el primero del gran descenso del Nevado de Colima, vendrán cerca de 500 personas de 16 naciones. Si es tan amable poner el breve video de un minuto. www.hlasha.gov.mr�e. ¿Para dónde va a haber este tipo de campeones de talla internacional, Y ello será para seguir enfocando la imagen, es el nuevo concepto de la promoción para dar mayor impacto al destino. Por otra parte, seguiremos con los especialistas de la Secretaría de Turismo, con talleres sin costo para el Estado, sobre integración de nuevos segmentos de producto de mercado, gastronómico, de reuniones, de naturaleza y aventura, romance, LGBT, salud, bienestar y financiamiento. En la siguiente también hemos acordado ir renovando la planta, las unidades de Ángeles Verdes. En los dos próximos años estará concluida la renovación total y además este mes de noviembre lanzaremos el sistema satelital para ubicar a las unidades en cada punto de la República, lo que nos dará la certeza de que en qué tiempo va a ser atendido el turista. En la siguiente, en 15 de diciembre a las 10 de la mañana daremos el banderazo en Manzanillo de la temporada de diciembre, donde participan las diversas unidades, Guardia Nacional, Ejército Marina, Ángeles Verdes, etc. Sobre sostenibilidad, en el proyecto de la siguiente, México Renace Sostenible, con el apoyo del gobierno alemán, hemos estado proyectando la transformación de empresas sociales y ahora tenemos aquí listo para iniciar en Islahuacán y dos en Minatitlán, gracias al apoyo del gobierno alemán. Por otra parte, la oferta de capacitación turística, llevaremos a cabo ocho cursos, como marca ahí la relación de cursos y también habrán virtuales, destacando la integración del producto para poder coordinarlo con las agencias de viaje. En la siguiente, seguiremos trabajando en nuestro sistema de Visit México y Pueblos Mágicos México Desconocido, dos grandes plataformas que vienen consolidándose. También Colima estará presente en el 45 edición del Tianguis Turístico, en donde ya tenemos 1.300 compradores de 45 naciones, señor presidente. El tercer Tianguis Turístico Digital también ya va a participar Colima y el tercero de Pueblos Mágicos, el próximo año que se llevará a cabo también en Oaxaca. Y finalmente, también va a participar los Pueblos Mágicos de Colima en el primer Tianguis Internacional, que será del 22 al 24 de abril en Barcelona, donde tenemos invitados más de 100 turoperadores europeos. Finalmente, con apoyos adicionales, el equipo de la Secretaría de Turismo estará ya en contacto con los titulares de turismo de aquí del Gobierno del Estado, para llevar a cabo los programas de planeación, desarrollo regional, el Atlas Turístico, el sistema de estadística Data Tour, programas de calidad, los distintivos que tenemos. Aquí es muy importante ver el de la bandera azul, que es europeo, para que tenga mayor certeza el visitante en ir a las playas, la acreditación de guía, seguiremos trabajando, y también estaremos invitando a los diferentes eventos a la participación del Estado de Colima. Es todo, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.